El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. En la región montañosa central, Calapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, las temperaturas diurnas estarán oscilando entre los 25 a los 27 grados, también con condiciones para algunas lluvias, generalmente al atardecer y comenzando la noche. Se prevé que en el transcurso del viernes una débil línea frontal logre ingresar a la región norte del Golfo de México, pero en esta ocasión no vendrá asociada o impulsada por algún sistema de alta presión y aire frío de importancia, y por ello solo dará continuidad hacia el fin de semana a los vientos del norte y del noreste en el litoral de Veracruz. Y también durante el fin de semana se está observando condición favorable para la formación de una zona de baja presión barométrica frente a la costa de Veracruz, hecho que vendría a incrementar el potencial para lluvias principalmente en la región de los Tuxtlas y la cuenca del Coatzacoalcos. Del otro lado, en el Pacífico Oriental, el disturbio tropical que se observa al sur del Golfo de Tehuantepec mantiene condiciones para un mayor incremento, por lo que se prevé que durante el fin de semana ya convertido en depresión tropical se acerque a costas mexicanas, sobre todo el litoral de Michoacán, de Colima y de Jalisco. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este jueves 21 de octubre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.